Estados Unidos, abogados dicen que Chatbot los engañó con casos ficticios. Dos abogados manifestaron su arrepentimiento ante un furioso juez de una corte federal de Manhattan y culparon el jueves a ChatGPT por haberlos engañado de tal manera que incluyeron una investigación jurídica ficticia en un documento presentado ante la corte. Los abogados Steven Asuarts y Peter Loduca podrían ser sancionados debido al documento que incluyeron en una demanda contra una aerolínea, el cual hacía referencia a casos judiciales anteriores que Asuarts pensó eran verídicos, pero que en realidad fueron inventados por el Chatbot con inteligencia artificial. Asuarts explicó que utilizó el innovador programa para buscar precedentes jurídicos que apoyaran el caso de un cliente contra la aerolínea colombiana Avianca por una lesión sufrida durante un vuelo en 2019. El Chatbot, que ha fascinado al mundo con sus respuestas tipo ensayo a solicitudes de los usuarios, sugirió diversos casos sobre incidentes de aviación que Swarts no había logrado encontrar mediante los métodos habituales de búsqueda utilizados por su firma jurídica. El problema fue que varios de esos casos nunca sucedieron o implicaban a aerolíneas que no existían. Swarts manifestó al juez P. Kevin Castel que, actuó bajo la idea equivocada, de que este sitio web estaba obteniendo casos de alguna fuente a la que yo no tenía acceso. Swarts dijo que, falló miserablemente, en hacer la respectiva investigación de seguimiento para garantizar que las referencias fueran correctas. No entendía que ChatGPT podía inventar casos, agregó. Microsoft ha invertido alrededor de mil millones de dólares en OpenAI, la compañía detrás de ChatGPT. El éxito de ChatGPT, que muestra que la inteligencia artificial podría cambiar la manera como actúan y aprenden los humanos, ha generado temores en algunos. Cientos de líderes industriales firmaron en mayo una carta en la que advierten que, reducir el riesgo de la extinción frente a la IA debería ser una prioridad global a la par de otros riesgos a escala social, como las pandemias y la guerra nuclear. El juez Castel parecía tanto desconcertado como molesto por el inusual incidente, y decepcionado de que los abogados no hubieran actuado rápidamente para corregir las falsas referencias jurídicas cuando sus contrapartes de Avianca y la Corte les avisaron del problema por primera vez. Avianca expuso la falsa jurisprudencia en un documento presentado en marzo ante la Corte. Disfruta de mis vídeos dale like al vídeo, comenta, comparte y suscríbete a Mundo Tutov.